Tuvieron que pasar 19 años para que UTC de Cajamarca regrese al fútbol profesional. En el partido de ida jugado en Cajamarca, UTC había ganado dos goles a cero al Alfonso Ugarte, y en Puno, pese a perder tres tantos a dos, fue suficiente para concretar el ascenso a primera división. Desde los primeros minutos, Alfonso Ugarte transmitía superioridad sobre su rival, tuvo hasta cuatro remates de peligro. Sin embargo, los de Cajamarca supieron aprovechar la pelota parada para abrir la cuenta. Sobre los 11 minutos, Luis Cordero ejecuta este tiro libre, y Ricardo Ronceros concretaba el gol norteño. Ugarte se quedaba con 10 elementos por la expulsión de Carlos Sotelo, tras un codazo a Víctor Oviedo. Sobre los 18 minutos, Víctor Hugo Carrillo, sin dudarlo, le sacó la cartulina roja. Los ánimos estaban caldeados. Carrillo decide no reiniciar hasta tener todas las garantías de seguridad posibles. Una vez reiniciado el juego, el equipo puneño se lanzaba al ataque. Esa era la única opción que le quedaba. El guardameta de UTC, Harold Quirós, se convertía en la figura del partido, pues sacó varias situaciones de peligro, tras los lanzamientos de Luis Alguana y Jesús Rey. La experiencia de Luis Cordero fue fundamental. Manejó los tiempos y le dio orden a su equipo. Esa fue la diferencia que tuvo UTC sobre Ugarte. Es así que tras una habilitación suya, Renzo Guevara vulnera a los defensores altiplánicos y a placer coloca el 2-0 para UTC. Así se iban al descanso, con un UTC que hizo lo que otros equipos no pudieron hacer en Puno, marcar dos goles y sentenciar al Alfonso Ugarte. Siempre, siempre hemos propuesto, siempre, en todos lados hemos ido a jugar. Siempre hemos propuesto, es un equipo que propone. En el complemento, Alfonso Ugarte salió con otra actitud y así llegó el descuento sobre los 61 minutos por intermedio de Luis Alguana. A los 75 minutos, Saúl Giral emparejaba la cuenta, tras una buena acción del atacante Jesús Rey. Mientras que a los 87 minutos, cuando ya expiraba el compromiso, Héctor Rojas ponía el tercer tanto para el equipo puneño. La victoria de Ugarte de 3-2 no alcanzó para ser campeón, pues tenía que ganar 5 goles a 2. De esta forma, UTC regresó al fútbol profesional. Tras el partido, hubo enfrentamientos entre la policía y algunos malos hinchas de Ugarte. Recién después de una hora, el equipo cajamarquino alzó la Copa Perú como campeón de este certamen en su versión 2012. Recién después de una hora, el equipo cajamarquino alzó la Copa Perú como campeón alzó la Copa Perú como campeón alzó la Copa Perú.